El Tour Europeo llega esta semana a la capital del reino, con la disputa del Challenge Madrid. Una cita al más alto nivel que ha convocado a 156 jugadores, entre los que se encuentran ganadores en el circuito europeo, un jugador de Ryder Cup y el vencedor del British Amateur, que tras su paso como invitado por el Masters, toma la alternativa como profesional en Madrid. Con semejante elenco no podía faltar una amplia representación de jugadores madrileños. Ocho profesionales y un amateur, el reciente campeón de Madrid, pusieron toda la carne en el asador para fraguar desde el primer día una victoria local. La mayor parte de ellos tomaron la salida en el turno de mañana, completando una ronda con resultados muy dispares. Los mejores, los únicos en terminar bajo PAD, fueron Álvaro Salto, Santiago Luna y Javier Sanfélix. Precisamente fue el jugador de la moraleja el que tuviera un papel más destacado, llegando a ser el mejor español durante buena parte de la jornada. Bueno Javier, buena jornada a esta inaugural del Challenge de España, de Madrid. Sí, sí, la verdad que bastante buena. Es un día bastante bueno, la verdad. Y nada, desde el principio todo ha salido bastante bien. Empecé verde al 1 y verde al 2. Y luego, pues la verdad que no he tenido muchos problemas. He pegado muy muy bien a la bola, a los hierros ha sido impresionante como le he dado. La pena ha sido un poquito la segunda vuelta, el bogey del 17, la verdad. Y algunos PAD, que bastante PAD, vamos, que se me han quedado en el camino. Podría haber hecho bastante mejor resultado, vamos. Pero bueno, estoy contento con menos uno. Y nada, estamos ahí en la pelea. Pues mañana. Oye, Nación es un campo que, bueno, es muy técnico, muy exigente, pero los madrileños lo conocéis bien. Es un campo que se ajusta a tu juego, es a tu gusto. Sí, la verdad que sí, porque desde el TIA hay que pensar bastante, la verdad. Es bastante ancho, pero luego tienes muchos bancos. O sea, tienes que pensar bastante. La segunda vuelta se pega muy poco el Brais. Y luego a los greeners también hay que ser bastante fino, porque son muy grandes. Con mucho movimiento y entonces tienes que intentar dejarla siempre en la plataforma de la bandera, en el sitio bueno, digamos. Hay que ser bastante fino, como he dicho. Bueno, con los hierros, muy bien hoy, ¿no? Sobre todo los bánkers no han tenido secretos, ¿no? ¿Tuviste algún golpe? Sobre todo en el hoyo 2. Sí, sí. La verdad que pegué, ahí me equivoqué a lo mejor, porque pegué el drive y justo me llegó al bánker y nada. Se me quedó bien y pegué un golpazo, vamos, que la dejé, la dejé nada. Apenas ha sido el 17 que fallé el drive, pero se me quedó muy mal. Ahí ha sido al revés, se me quedó fatal, fatal. Le intenté pegar a green y he hecho un buen bogey, la verdad, porque la tiré a los yuyus. Y ahí la saqué y hice un buen aproximado, la verdad. ¿Vienes con expectativas o vienes tranquilo a jugar el otro juego? Bueno, voy golpe a golpe a mi juego, la verdad. Pero bueno, ya vengo jugando bien y nada, tampoco me voy a poner ninguna meta. Ahí poco a poco y a ver si sale bien. Pedro Oriol y Vicente Blázquez sumaban un golpe más del campo, mientras que la peor parte se la llevaban Antonio Hortal y el amateur Javier Gallegos. A pesar de venir con sendas victorias en Torrejón y en Retamares, ninguno lograba quedar cerca del par del campo. Ya por la tarde Sebastián García completaba con 69 golpes la mejor vuelta de los locales, mientras que Ismael del Castillo se unía al pelotón de jugadores con 75 golpes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!